Voy por las palmas, ¿ok? ¡Vámonos, palmas! ¡A ver, palmas arriba, mía! 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 ¡Lo único que te dejo es amor, mamá! ¡Si así te lo quieres, te puedo creer! ¡Pero si no puedes, mi amor! ¡A ver, palmas! ¡Súntame! ¡Y llega a la vida! ¡Lo único que te doy, lo entregué por allá! ¡Si así te lo quieres, te puedo creer! ¡Pero si no puedes, mi amor lo que sé! ¡Pero si no puedes, mi amor lo que sé! ¡Y arriba te morimos! ¡Y arriba te morimos! ¡Y arriba te morimos! ¡Eso, yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé que a mi lado, tú te sientes! ¡Pero mucho, no eres! ¡Yo sé! ¡ Rogén! ¡Y aquí Church! ¡Es que... ¡Y aquí Church! ¡Ancjate! ¡Kiiin! ¡Y aquí Church! ¡Kii In! ¡Cu och o nit! ¡KiiIn! ¡Y ¡w! ¡Si! ¡Aaaaw! Queens! ¿Cuándo dices? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!